Fantastic Show presenta, Cristiano Darra aparece tras la conversación filtrada con Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, después de la fuerte controversia en la cual se ha visto en vueltas Belinda y su mamá, Belinda Shkul Moreno. Tras la declaración de Noval, como también la filtración de la conversación que tendría, nueve días antes de cortar totalmente lazos con Belinda. Ahora el cantante de Ya no somos ni seremos, rapazó públicamente con otro polémico mensaje. Todo sucedió durante el lanzamiento de Genmex, la nueva marca de Amazon Music, que busca hacer crecer la música regional mexicana más que nunca, y tiene como objetivo, romper barreras y desafiar los prejuicios, celebrando la evolución del estilo de la cultura y también del género. En el evento, realizado en el Sunset Boulevard de Los Ángeles y donde se reunieron todo tipo de celebridades tanto chicas como medianas y grandes, se mostró un video donde Noval fungió como protagonista, tras su más reciente escándalo con Belinda y su propia familia. De esta manera con botas y sombrero, se le puede observar al cantante de botella tras botella aparecer rodeado de velas y posteriormente manejando la carretera. Estas se las dedico a mis héroes, a los que me enseñaron a sentir desde antes de nacer. Ellos me enseñaron a invocar la magia de mis tierras, sus voces las llevo dentro de mí. Por eso hoy, me atrevo a viajar sin miedo ni arrepentimiento, a enfrentar tormentas con el corazón abierto. Vamos a ir donde nadie ha ido, a romper barreras y a cruzar fronteras. A lo que duele, le dedicamos versos, a lo que arde, le echamos fuego. A lo nuestro le llamamos regional, pero no hay nada más grande que este sentimiento. Generación tras generación, reinventamos el acento, pero nunca olvidamos el lenguaje. Cuando escribimos el próximo coro, y juntos escribimos el futuro, se la escucha decir a Nodal quien fugió como embajador de Amazon. De acuerdo con esta plataforma musical, durante las próximas cinco semanas habrá lanzamientos nuevos que incluye melodías de Nodal y Grupo Firme. Aunado esto, también se expondrán sencillos de nuevos talentos. No obstante para muchas personas, parte de este mensaje sería dedicado a Belinda y también sus padres. No obstante, cabe aclarar esto mismo, ya que si bien esto padecía simplemente ser una gran coincidencia, y algunos apuntan que estaba planeado. Lo cierto es que nadie sabe exactamente acerca de esto, ya que si bien pudo haber sido planeado por la empresa, tal vez por Nodal que modificó un poco el libreto, para de esta manera dar un mensaje directo a su ex prometida, como también a su madre. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, o en todo caso si realmente se trata de una indirecta, o realmente una gran coincidencia. Y es que a raíz de que Nodal expuso los mensajes vía WhatsApp, que mantuvo presuntamente con Belinda nueve días antes de la ruptura. Se le puede ver que la cantante si era una interesada, o al menos así se deja ver en la propia captura, ya que le pide dinero para arreglarse los dientes, y además para sus padres. Pues hay que recordar que incluso, a través de Twitter, el cantante dejaría un último comentario. Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. ¿Hace escucharle alguna vez la palabra justicia? Pues es lo que pasa cuando haces cosas malas. Si tengo que dar explicaciones, porque quiero enfocar mi carrera en dar amor, desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar esos fantasmas que me atormentan. Fue la respuesta que dejaría para un comentario, en el colon fanático de Belinda, lo atacaba directamente por la propia filtración de Nodal. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Nodal y de Belinda, y saber constantemente qué pasa con ellos, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que no te pierdas ni un solo video. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Música 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 ¡Gracias!